Aunque saludo muy bien, algunos vienen a gritar, si no gritan lucho, van a perder su trabajo. Griten lucho, lucho, para no perder su trabajo. Estamos informados. No, no, se equivocan. Cuidado, van a perder su trabajo. Hermanos y hermanos, brevemente quiero recordarles. Yo saludo al movimiento indígena y mara de la paz. Cuando era niño, adolescente, escuchaba momentos indígenistas, cataristas. Mitka I, Mitka II, creo que ha sido la base para impulsar un movimiento político. Pero también hay que recordarles, hermanos y hermanos, no es que faltaban partidos de izquierda. Habían partidos de izquierda. Socialistas, comunistas. Pero esa izquierda tradicional era sin indios, sin el movimiento indígena. Repasemos la historia. Me acuerdo perfectamente. Usaban el término de revolucionario para confundir al movimiento popular. Avanzaba, avanzaba y se iba a la derecha. Roger Cortés, por ejemplo, candidato del Partido Socialista I. Después de que dejó de ser candidato, me ha invitado. Me acuerdo perfectamente. Me dice, Evo, el neoliberalismo es como una locomotora. Se le sale al frente, se va a triturar y va a hacer el neoliberalismo. Me dice, mejor hay que subirse al neoliberalismo, a esa locomotora. Yo dije, no. Aunque me triture, vamos a pelear de frente contra esa derecha, contra el neoliberalismo, contra vendepatrias, contra antipatrias. Gracias.